Exactamente, sí señor, que vamos a tener de acá, la verdad que vamos a estar de acá en la zona, tenemos tanto una buena cantidad de invernada y también de gordos. En todas las categorías vamos a tener en novillo pesado, en novillo holando, en novillito liviano. Claro. Esperemos que nos vaya bien como otros años porque siempre supimos traer varios premios de la zona. Exactamente, ¿qué característica va a tener el concurso, Mario, y a qué hora comienza? Esto viene en conjunto con el remate de gordos de la mañana. Exactamente, es previo al remate, va a haber un jurado que está armado por frigoríficos, gente de agroactiva, que van a estar revisando lote por lote y en su categoría van a estar dando los premios a quien corresponda. Ya hace años que lo vienen haciendo, así que bueno, la verdad que ya te digo, siempre contento, esperemos este año seguir en la misma línea de traer premios de agroactiva para lo que es la zona acá de nuestra zona. El año pasado habían incursionado también en agroactiva, había sido el puntapié inicial para la subasta de Bradford, ¿no? Exactamente, habíamos iniciado. Este año lo que es el tema de cría no va a estar, va a haber una muestra, no va a haber un remate. Claro. Este año, la verdad que no sé, por disposiciones de agroactivas y de comodidades y lo que pasa es que el tema de cabañas también necesita otra sanidad, es un poquito más complejo. Claro, exacto. Generalmente cuando vos haces un remate de cabañas y esas cosas, únicamente haces eso. No se debería mezclar nunca la hacienda general con la cabaña por un tema de sanidad. Exactamente, esa entienda. Entonces sé que han tomado algunas medidas como para que no pasen por los mismos corrales ese día. Así que yo creo que va a ser una muestra, no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que va a ser así lo que es de toros. Claro, y 13 horas el remate de Invernada, el especial de Invernada. Exactamente, ahí arrancamos con Invernada, que ya te digo, tenemos muchos lotes acá de la zona y gente también que por ahí no hemos llegado a poder mandar, porque ya te digo, la semana pasada se han llenado la cantidad de corrales que nos dan. Y bueno, pero ya te digo, la verdad que vamos a tener, si Dios quiere, que acompañe el tiempo, porque estoy viendo un poco el pronóstico que está marcando ahí para martes y miércoles, que son los días de carga, realmente, a ver si podemos realizar el evento. ¿Hay algún pronóstico de lluvia, Mario, para esos días? Sí, sí, están medio dando ahí, no mucha, pero si ahora ha llovido y con 10 milímetros... Ya se complica. Y ya se pastigue. A ver, es por el tema de carga de camiones, todas esas cosas que, lógicamente, que se complica un poco. Vamos a estar un poco supeditados al clima, ¿no es cierto?, para poder cargar. El día martes estaríamos cargando la Invernada y el día miércoles lo que va para AFAEN. Claro. En este caso, AFA, lo que hizo es, liberó, digamos, como para que cada representante comercial de cada uno de los centros primarios pueda volcar su hacienda para el remate general, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Acá el que se... todos teníamos la libertad, el que iba anotando, anotaba, el que se movió antes, digamos, pudo anotar más cantidades. Así que, bueno, ya te digo, es muy importante lo que va de la zona, así que seguramente yo también lo voy a sentir un poco en el remate del día 15 que tenemos en Cañada-Rosquín. Una semana después. Una semana después porque... pero bueno, veníamos con muy buenos números también ahí en Cañada-Rosquín. El último, bueno, habíamos charlado el día previo al remate y el día del remate tuvimos las 600 cabezas también ese día, así que... pero lógicamente que ya te digo, creo que este mes un poco va a pasar por la cantidad de hacienda que va a agroactiva y otro poco también va a pasar que yo creo que de acá para fin de año va a ir un poco porque ya salió mucha cantidad de hacienda, se adelantó mucho lo que fue la vaca por el tema de climas y muchas cosas que yo creo que se va a... invernada también, ya se vendió mucho, yo creo que se va a resentir un poquito de acá en más la cantidad de... De hacienda. De cantidad de hacienda, sí, sí. Pero igual se va a mantener. Es cierto. Yo pensé que veníamos a un promedio en Cañada-Rosquín de, por ejemplo, de 300 cabezas y en un momento pasamos a 450, 500, 250 y hasta 600, pero yo creo que ahí en las 300, 350 cabezas por lo menos por mes vamos a estar promediando.